Hola curiosas y curiosos de la ciencia, no hay duda de que este año 2020 ha sido un año muy difícil para el planeta Tierra. Con un virus haciendo estragos por todo el mundo y gran parte de la población en confinamiento, ha habido pocas noticias buenas. Sin embargo, mientras se sigue buscando esa deseada vacuna, otro campo científico, en este caso la astronomía, ha traído una noticia muy intrigante. Se trata de la posibilidad de que en uno de los planetas que los científicos más han ignorado por sus hostiles condiciones, pueda existir vida. Y es que un grupo de científicos ha concluido que en Venus, el rocoso planeta de más de 400 grados de temperatura, ha emitido señales de fosfina, un compuesto que suele ser producido por organismos vivos. ¡Vaya locura! ¿Pero es realmente esto prueba de que hay aliens en Venus? ¿O es acaso una mera especulación? ¿Cuándo habrá más pruebas de todo esto? Pues todo eso te lo contaré aquí en este vídeo, así que acompáñame hasta el final. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO En 2018, la astrónoma Jane Graves estaba sola en su laboratorio de la Universidad de Cardiff, en Gales, cuando por primera vez detectó fosfina en la atmósfera de Venus. Esto la sorprendió de gran manera, pues había escuchado que, para algunos científicos, esta simple molécula compuesta por tres hidrógenos y un fósforo era una señal de vida. Al día siguiente, siguió investigando y investigando, para así asegurarse de que su descubrimiento no era un error o una simple casualidad. Y así continuó por meses y juntó a un equipo de expertos que recientemente han concluido que sí hay fosfina en Venus. Y que no hay una explicación para eso más que la existencia de algún tipo de vida. Pero ojo, que no haya otra explicación no significa que haya vida. La ciencia es mucho más complicada, mucho más complicada que todo eso. ¿Está claro, no? Entonces, ¿por qué el revuelo por la fosfina? Pues aunque antes en otros planetas se había encontrado este compuesto, nunca se había visto en un planeta rocoso. Y aquí la noticia. Piensa curioso que la nave de la NASA, Cassiani, ya había detectado fosfina en las atmósferas de Júpiter y Saturno. Pero los científicos explican que, en esos planetas gaseosos, el calor y las condiciones climáticas extremas, pueden unir el hidrógeno y el fósforo y formar la partícula en forma piramidal, sin necesidad de un organismo vivo. Pero en Venus, donde se estima que hace millones de años había condiciones mucho más habitables que las que se presenta en la actualidad, no se esperaba conseguir este compuesto, pues es un planeta que no cuenta con la energía suficiente para producirlo. Como te decía antes, Gris juntó a un equipo de expertos y entre ellos, junto también a la doctora fosfina. Se trata de Clara Sousa Silva, una investigadora del MIT que ha basado buena parte de su carrera investigadora, investigando la fosfina como una forma de huella que deja la vida de un organismo anaeróbico. Ella misma explica que cada molécula tiene una forma de verse a través del espectro electromagnético. Cada partícula absorbe y emite luz de una manera particular, lo que permite identificarlas incluso a miles de años luz de distancia. Por eso le llaman la huella dactilar de cada molécula. Estas huellas son difíciles de ver en el espectro, por lo que se usan simulaciones para poder identificarlas. Lo cierto es que Sousa Silva fue quien identificó la huella de la fosfina, una especie de trípode que, aunque luce inofensivo, es tremendamente tóxico. De hecho, si viste la magnífica serie Breaking Bad en el primer episodio, Walter White se deshace de dos oponentes con ese mismo compuesto. Pero este mismo compuesto también lo podemos encontrar en los intestinos humanos, en las heces de los tejones, también en las de los pingüinos o en ciertos gusanos de pantanos. La verdad es que no queda muy claro exactamente cómo los organismos anaeróbicos producen este compuesto, pero lo cierto es que en algún proceso de descomposición aparece la fosfina. Y es por ello que Grace y Sousa Silva han coincidido en que es posible que en la atmósfera de Venus, lejos de su terreno infernal, puedan existir organismos anaeróbicos flotantes. Algo así como vejigas alienígenas que van recogiendo algunos compuestos para mantenerse con vida. Sí, sí, es verdad, no son los aliens que todos imaginan, pero algo es algo, ¿no? Pero para asegurar todo eso, primero, Grace y todo su equipo se han encargado de descartar cualquier otra posibilidad. Un equipo liderado por William Bains, también del MIT, se ha encargado de probar todas las fórmulas y simulaciones posibles para que haya fosfina sin implicar vida. Estamos hablando de minerales del suelo, luz del sol, actividad volcánica o tectónica, o incluso polvo de meteoritos y cometas. Y a día de hoy, Bains concluye que ninguno de esos elementos puede producir la cantidad de fosfina que se ha encontrado en el planeta vecino. Por lo tanto, la cosa es así. Para que se pueda hallar fosfina en la atmósfera de un planeta que no produce la energía suficiente para producirla, como es en el caso de Venus, un organismo debe producirla en abundancia, tanto para que sea detectable por los macroscopios terrestres, sin prestarse a confusión con otras moléculas. Pero como decía Carl Sagan, uno de los científicos que primero teorizó sobre la vida en otros planetas y que es mi ídolo, descubrimientos extraordinarios necesitan de evidencia extraordinaria. Y como muchos expertos coinciden, a pesar del gran avance de Graves y compañía, afirmar que hay vida en Venus es, aún hoy, algo aventurado. Pero seguramente te estarás preguntando, ¿y por qué no mandamos una nave allí? ¿Por qué no mandamos una nave ya a Venus? Pues esa es la idea, pero no es tan sencillo. Piensa curioso que la atmósfera de Venus es superdestructiva para cualquier material humano que se acerque, pues el calor, el metal en el aire y la presión derriten cualquier objeto cercano. Sin embargo, Graves y Susa Silva tienen esperanzas de que pronto exista una forma de acercarse, aunque sea a la atmósfera. Y de hecho, la NASA ha afirmado que puede retomar proyectos de exploración hacia Venus muy pronto, muy pero que muy pronto, y todo gracias a este estudio. Pero lo que está claro también, es que aún en la Tierra queda mucho por hacer. Las científicas seguirán buscando explicaciones no biológicas para la fosfina venusiana, hasta descartar absolutamente todo. Igualmente, como la propia doctora fosfina afirma, al final todo puede tratarse de una nueva molécula desconocida que emula a la ya conocida y que se produce por alguna otra razón no explorada. ¿Qué te puedo decir? Pues eso, ¿no? Que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Por ello, aún tardaremos años, bastantes años seguramente, en saber si realmente hay o no vida en Venus. Y así puedes saber también si no estamos solos en la Vía Láctea. Además, estas investigaciones también se han demorado por el contexto actual que tenemos en todo el mundo, ¿no? Este contexto de pandemia. Las propias investigadoras Sousa y Silva están mirando todos los días al cielo, sintiendo que el planeta vecino está allí enviando señales que estamos desaprovechando. Y es que ella y su colega Jason Dittman iban a observar la atmósfera de Venus con telescopios infrarrojos a principios de este año, algo que no pudieron hacer y querían así, pues recolectar aún más información sobre la posible vida extraterrestre. Y por lo tanto, tanto eso como nuestras aspiraciones, por saberlo todo, tendrán que esperar. ¿Y tú? ¿Qué piensas que es la fosfina venusiana? ¿Te molan estos temas? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué? Mola, ¿eh? Estos temas son intrigantes y súper curiosos y mola esto de la exploración espacial. Ponmelo en los comentarios, a ver qué te parece toda esta investigación. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que te va a molar un montón. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.